A propósito de que estamos llenos de precandidatos a presidente de la nación aquí en Mendoza, vamos a mostrarte una encuesta que se ha hecho en los últimos días de una consultora que se llama Opinaia. Y que lo que preguntó fue exactamente cuando vas a votar a los que pensás votar, ¿por qué lo haces? Es decir, ¿cuáles son los elementos que vas a estar considerando? ¿Y sabés qué fue lo que ganó? Renovación y cambio en la política. El 19% dijo, yo al que vaya a votar el 13 de agosto lo voy a hacer porque creo que va a cambiar algo en la faz dirigencial de mi país y por supuesto de ahí para adelante. El 18% contestó que los va a votar según el manejo de la economía, es decir, ven que estas personas a las cuales han elegido, y ahí tenemos a los cuatro en teoría más votados, que van a ser más votados, pueden cambiar el rumbo de lo que viene mal, sostener algo que ellos vean que viene bien. El 16% dijo, por sus ideas. Así quedó, eran seis ítems en total, pero los tres más elegidos fueron estos. Fíjate esto, ¿no? Renovación y cambio en la política lo más elegido, lo más buscado de por qué yo voy a votar a alguien. Y es toda una paradoja eso, porque, claro, si hay algo que no ha hecho la dirigencia argentina en los últimos casi 40 años, ha sido renovar la política y arreglar la economía. Ese es el primer elemento llamativo, ¿no? Ahora, después, es también llamativo por otra cosa más, porque estamos diciendo qué es lo que vamos a elegir, y estamos viendo algo que sabemos que no nos van a dar prácticamente, porque no lo hemos tenido demasiado, no lo hemos visto demasiado. Estamos ponderando dos elementos muy difícilmente cumplibles, lo cual ya es algo demarcatorio de lo que está pasando, ¿no? Y segundo, es llamativo, porque estamos diciendo qué pretendemos, qué buscamos de nuestro próximo presidente, de nuestro próximo gobernador en Mendoza. O sea, esta encuesta también está hablando de la esperanza que hay para el votante argentino. Ahora, insisto en el primer concepto, renovación es lo que está buscando el que va a votar según lo que se ha medido. Pero, ¿qué es la renovación como idea? ¿Qué es lo que ponemos ahí sobre la balanza cuando decidimos ir a buscar a alguien porque entendemos que va a cambiar las cosas? Bueno, básicamente podría leerse como un político que venga desde un palo nuevo a generarnos un pase de página, un cambio de estructura para la política y para la Argentina como lo vemos. Que no venga tan manchado, tan contaminado por los que venían antes y que de alguna manera nos proponga un escenario medianamente novedoso. ¿Tiene sentido ver a estos que se presentan como eso, como una gran renovación? ¿O es en realidad que la oferta es más de lo mismo pero disfrazado? Fíjate esto, entre los tres precandidatos a presidente en teoría más votados, Bullrich, Massa y Rodríguez Larreta, entre los tres juntan 84 años trabajando para el Estado. 84 años, o sea, un promedio de 28 años, pero juntitos un siglo viviendo por y para las arcas y la estructura a veces elefantiásica del Estado argentino. Massa es el ministro de Economía actual con una inflación de más del 100% anualizada. Bullrich y Larreta, aliados de un gobierno, el de Mauricio Macri, que, como sabemos, depreció el valor de centenares de empresas de la Argentina, destruyó el salario medido en dólares y lo pasó de puntero en la región a prácticamente último en la región, solamente superando a Venezuela. Y además, un gobierno ese respecto al cual fueron aliados Bullrich y Rodríguez Larreta, que, claro, menospreció, subestimó la inflación como muy pocos. Es decir, no son renovación desde el recorrido desde el cual viene la política y no son renovación en cuanto al rol que ocupan en torno a los últimos dos gobiernos de nuestro país. Y ahí aparece la figura de Javier Millet y muchos dirán, bueno, ahí está entonces. La renovación la trae alguien que ni viene del Boca River, al cual estamos acostumbrados, y que además propondría algo distinto, ¿no? Porque no viene de la política en sí. Ahora, ese globo también te lo pincha rápidamente la realidad. También respecto a eso te demuestra que puede ser una ficción. Porque Millet es diputado nacional hace un año y medio. ¿Y sabes qué hizo Millet en el Congreso? Yendo a ocupar una banca que en teoría es de la casta. Bueno, mirá, lo ponemos en pantalla. Esto es lo que hizo Millet desde su lugar, donde dijo haberse inmolado fusionarse con la política para cambiar la situación, o sea, cambiar de vuelta la renovación. Y esto hizo Millet con sus privilegios. De las 100 primeras votaciones estuvo ausente en 48, o sea, el 50%. Y hasta abril de este año proyectos como firmante de Millet, ese número que ves ahí, cero. Fue co-firmante de otros, pero digamos que sean directa y plena meramente de la pluma de Millet, cero. O sea, o hay un descreimiento del rol institucional para el cual le pidió a más de un millón de porteños que lo votaron en 2021, o hay un descreimiento de lo que significa, de lo que debería implicar ese rol, o hay una forma demasiado laxa de tomarse la responsabilidad que le ha dado la República Argentina, o hay otro elemento. Pero de fondo lo que subyace es lo mismo. La sensación de que no estamos ante alguien que venga a renovar, sino alguien que viene a proponer una continuidad. En el arte, sobre todo en las artes que llevan a lo ficcional como esencia, como elemento central, el cine, el teatro, la literatura, hay una idea, hay un concepto que se llama la supresión de la incredulidad. Es decir, un momento en el cual vos decís deliberadamente, voluntariamente, tomar una simbiosis con la obra y correr los límites de la realidad para disfrutar de una fantasía. Bueno, yo creo que esta idea de que la política que se presenta para la presidencia viene a ofrecer renovación, tiene más que ver con eso, con comprometerse a disfrutar un rato de una fantasía. El tema es que es cada vez más difícil porque cada vez es menos realista el planteo en ese sentido. Ese trance, tal complicidad con la ficción, ese estatus momentáneo que dura lo que dura la obra, no tiene mayores complicaciones, mayores consecuencias para nosotros. Y sin embargo, en la política pasa exactamente lo contrario. Puede terminarse un rato antes la ficción, como le pasa a gobiernos como el de Alberto Fernández, que, digamos, se corrió el velo de su buena imagen muy rápidamente, pero las consecuencias pueden permanecer durante décadas, o quizás durante muchísimo tiempo, acoplándose a otras malas gestiones. Si el universo de votantes de la Argentina es de 35 millones de personas, esos son los que tendrían que ir a votar el domingo 13 de agosto, 35 millones de personas, el 20% que midió Opinaia serían 7 millones. Serían 7 millones de personas yendo a las urnas creyendo que van a estar votando renovación, que van a estar votando cambio en personas que, como te decimos, mínimo desde los 90 vienen trabajando en la política. Van a estar contribuyendo a una falacia autoimpuesta, creyendo que al pasado se lo puede castigar volviendo a votarlo. Hay alerta de una nueva decepción si esto ocurre, solo que esta vez iremos camino a una nueva decepción, pero más avisados que nunca en la historia, con más experiencia que nunca en la historia de haber vivido este tipo de fecha. Esto es Séptimo Día, bienvenido.